Miren familia, de todo cae del cielo, con Tom, con Tom y Náximo, y tierra y demás, que hermoso se ve. Y están pasando muchísimas, muchísimas personas con, pues con estandartes de la Virgen de Guadalupe, con globos, hay muchísima gente en la carretera, pero todo está bien tranquilo, está muy bonito, como les decía, está bien bonito el día, bien bonito, bien tranquilo, y parece ser que aunque hay ciclistas, motociclistas, está bien tranquila la carretera, miren ahí va, con la Virgen de Guadalupe, gracias familia, los queremos mucho. Y bueno, pues obviamente sale más movido que de costumbre, ¿verdad? Pero bueno, ustedes ya comprenderán que vamos en el camino. También hay bastantes policías federales, cuidando aquí, pues que no haya ningún disturbio. Y miren, allá a lo lejos, no sé si se alcanza a ver, hay casas, ahí está gente con la Virgencita de Guadalupe. Este es un, pues un pueblito, pero la verdad no sabría decirles cuál es, pero quería mostrarles cómo se ve la carretera ahorita. Muchísimas gracias familia, gracias por estar siempre con nosotros. Bonito día.